Bienvenidos a Cancomi mis cositas y cositas del Pantano Hoy os traigo biblio reseñita de Grito Nocturna con Borja González como autor completo que nos trae Reservoir Books al precio de 17,90 en este formato tapita blanda tamaño comic book o un pelín más quizá y bueno que vamos a tener aquí Borja González al parecer tiene bastantes fans hay gente que le mola mucho y yo pues hasta día de hoy no lo conocía así que me llamó la atención sobre todo un poco por su arte que sí que era conocido porque hacía personajes sin rostro con un cierto estilo de dibujo característico que vais a tener aquí como si fueran una suerte de maniquíes por decirlo de alguna forma y bueno aquí nos van a contar la historia de tres mujeres una de ellas es la dueña de una especie de tienda de libros esotéricos o de terror de misterio y demás y uno de los clientes habituales que es esta niña skater y luego una especie de entidad extraña que va a aparecer más adelante que es una otaku que está obsesionada con irse a japón o sea como veis personajes bastante atípicos que la verdad que no está nada mal como os digo vamos a tener la historia sobre todo centrada en el personaje la dueña de la librería que pues va a tener como unas aficiones un tanto raras va a ser gente que es un poco antisocial o está un poco siempre sola a su bola y aquí pues vamos a ver que va a hacer una suerte de invocación de ritual en el cual va a invocar como digo a esa otaku que es una especie de genio al cual le puede pedir un deseo el deseo que quiera y vuelve a meterse en el interior de un libro hasta que la siguiente persona coja y vuelve a invocarla de nuevo o la lleve a japón que es donde ella quiere ir porque por lo visto aunque nunca ha estado pues está como muy es muy aficionada a toda esa cultura friki japonesa como digo es un cómic que va a indagar mucho sobre todo pues en las relaciones personales entre estas tres chicas donde nos vamos a ir conociendo un poquito también tenemos de fondo como habéis podido ver por aquí en alguna viñeta hay como un trasfondo una historia en la cual están desapareciendo muchas chicas en esa zona pero lo que tiene esta obra que ya os digo tiene un ritmo bastante bueno o sea realmente es interesante tú la vas siguiendo que lo bebes en un santiamén o sea realmente se lee muy bien tiene ese dibujo claro tiene esa la verdad que es bastante cómodo de leer un poco toda la acción todo lo que nos van narrando como digo también es un poco peculiar este arte os tiene que gustar también realmente los fondos están muy bien pero sí que veo como excesiva simplificación no en ocasiones y aunque sí que pasa como cuando lees un libro no que aunque no tengan rostros un poco por los diálogos o en tu propia imaginación no te formas un poco tú y cada uno veremos caras diferentes en cada una de estas chicas la historia no acaba de rematar o sea realmente toda esa historia con en teoría ese deseo que tiene que pedirle a esta entidad no se acaba de resolver nunca el misterio de esta chica desaparecida tampoco o si se resuelve a mí no me ha quedado nada claro porque tenemos un final bastante extraño con una aparición o sea todo muy onírico muy ambiguo y aunque está chulo y destaco bastante el carisma que tiene esta obra porque lo tiene no deja de darme un poco sensación de una obra inconclusa o acabada apresuradamente y a nivel dibujo también inconclusa un poco porque está muy bien este estilo gráfico pero eso de que no tengan rostro y tal también es un recurso a mi parecer un poquito vago tampoco tienen pies que es bastante curioso pero bueno eso ya forma parte un poco también de la identidad no de un poco los dibujos de este autor no o sea ahí tampoco voy a entrar pero sí que es una obra que me ha dejado un poco una sensación rara vale difícil de recomendar si os gusta a los que sean muy fans de borja pues entiendo que consumirán todo lo que vaya sacando y les encante pero a mí sinceramente me ha dejado un poquito me vale no no ha acabado de encandilarme del todo aunque reconozco que se lee bastante bien y que a través de esos diálogos y con esos recursos tan vagos entre comillas sabe definir bastante bien a las tres protagonistas que yo creo que habrían dado para más no o por lo menos podría haber cerrado un poquito más la historia porque es que realmente te lo acabas y es que te quedas un poco igual y bueno hasta aquí la recinta de hoy un buen like si os ha gustado suscribiros si no estáis suscritos si os venís muy arriba nos hacéis miembro de guarda pantalones y nos vemos en el próximo vídeo con más recinta más directos más cositas hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo con más directos 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 más directos